... Allanamiento en nuestra ciudad con un detenido y secuestro de municiones por causa de uso de arma de fuego. En este caso en nuestra ciudad, en Cañada de Gómez, en este caso en el marco de una causa caratulada amenaza calificado por el uso de arma de fuego ocurrido en nuestra ciudad, personal de comisaría segunda procedió a complementar una orden de allanamiento en un domicilio de calle Ballestero al 1400, se procedió en el lugar al secuestro de municiones y vainas de diferentes calibres, como así también varios elementos de interés para la causa. Además se trasladó a masculino mayor de edad a dependencia policial, donde fue notificado de la causa por disposición del fiscal en turno.